¡Hola, gente jillas! De aquí, Simaster con un nuevo vídeo Y tenemos Battle Engine de nuevo Hacía mucho no soy ya esto ¿Torretas primero? No vamos a jugar todos los dos Ur r ar 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 Grant lo inmixes ahora no se tarda no te llamo a ataca no posees el usk lo malo es que mis controles son bastante difíciles lo se tia, no tengo un segundoезд aunque lo tuyo no se puede utilizar si lo tienes ett porque no podíamos utilizarlos y sí la gente vamos a ir es más sí Si puso el uno la voy a cagar, aquí soy maravilla, voy a ponerle que es todo agua. Es que no me he sentado tío, así que por camper. Y me curo yo. Bueno, volvemos después de que mi madre haya interrumpido para decir que ella y mi padre se iban a dar una vuelta por ahí, así que... Tío, si esto es tuyo. Nooo, si lo que intentas hacer no te deja, eh. Nooo. Me cago en él, no me cago en él. Me espero que le ha hecho nada de daño. No le he hecho nada de daño. Un poquito solo. Me aseguraré de repostar antes de que tengas. ¿Sabes por qué pasa esto? No le he hecho nada de daño. ¿Y Rili? Estoy en el medio. Es peor si te lo paramos en el salón. Es peor si te lo paramos en el salón. Que conste que no es lo que me haya dado. Porque si no, no me hagan. Eso que acaba de pasar es de muy rico, vale. Es peor si no, no me hagan. Es peor si no, no me hagan. Es peor si no, no me hagan. No me hagan. ¡Muares! Aquí, jodiendo. Muere! Venga, se ha hecho así. ¡Humanila! Venga, revancha. La Portorrezas o la... Las noches. La Portorrezas primera. Sólo no incorporo. ¿Sabes que me gustaría? Un Battle Engine, pero online, tío. Vamos a jugar con sus... Sería demasiado ético, tío. No que te pillan lite. ¡Oh, tío! Los hackers me quieren quitar la cuenta de YouTube. ¿Cuál que hace con 1220? ¿Qué pasa si los hackean a Rubio? ¿Qué pasa si los hackean a Rubio? ¿Qué pasa si los hackean a Rubio? ¿O qué hacen como Drake? No se la escapa. ¡Qué hijo de...! De su madre. Por hacer lo que una buena persona hubiera hecho. Qué buena persona, no era buena persona. Pero para ti, la verdad. ¿Pero para qué, si no me puedo recuperar nunca? Mejor para mí. Pues no te doy tiempo. Porque si en algún momento me pillas un poquito lejos... ¡Venga! ¡Uy, mira! No he perdido nada de vida. ¿Really? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? No me hace por desperdiciarlo De nada hombre, pero a eso estamos Muere Al menos no te puedes huelar la vida Es solo cuestión de suerte que te consiga matar Suerte que no tienes ¿Que no? Venga Pues prefiero morir por si quiere antes de que tu me mate Yo soy tan pro y tan épico que puedo hacer esto ¿Pero qué? Lo que acabo de hacer Vamos a poder tener esto Me cago en porque es... En serio Oye esto Me la pego jolente No sé si quieres Que puto eres Pues es una estratega Hasta luego Mario Voy a llevar la batalla a un terno en el cual no puede ganarme ¿El agua? Si Si No sé si como te va a ver Ni alguna etapa Puede ser Oh 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 No Que no puedo que Pues no estaba en el agua Ahora se iba a llevarla al agua Vale que soy un manco Pero este manco Te ha matado una vez Has tenido demasiada suerte Lo siento Un... Un noob con suerte De llamar Y mira Aquí esta tu mico Ay mira como baja Yo estoy cayendo Mira como baja Y eso sabes porque pasa Porque te destroce la base No tuviera destrozado la base No tuviera... ¿Y quién va a ganar? Tú Pero yo te he matado Eso es lo importante Me da igual A mi lo que me importa es matarte No que... O pierda Eso me da igual Por aquí Mario Dentro a mi Vale voy Me estoy poniendo Y esto no es bueno Esto no es bueno Esto no es bueno Sabes que es muy bueno Si Venga 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 Mira Mira un momento Esto no puede ser Uy No se ha hecho nada de daño Rely No Rely me ha sido débil Un débil que te ha matado Eso no lo he entendido Tiene mucha suerte Viene a por mi Mario No se donde está No se donde está No se donde está Me da tuya Y yo Mira los disparos Sí Microvisibles Misiles 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 Acercantos Shhh 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 Acercantos Shhh Haciendo hacia el mar Es el lugar que tu no puedes vencer Ah Que no Y donde estás que te destrozan Mira me estoy en el paio de la mosca Venga, ¡se está saliendo así! A veces no funciona. Me cago en... ¿Otra? Yo la es. Me tengo que ir. No, ese está adelantado a 8 minutos. Vamos a tener un ratito. Dos minutos. Venga. ¿Quieres otra? Bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no hayáis sufrido mucho ni conmigo ni con mi imagen. Bueno, eso es imposible. Pero espero que con mi jugabilidad te espero que os haya sufrido mucho. Sé que tengo un comentario en el bar. Pero... ¡Nada! Hasta otro día y... Lo siento, pero no te voy a dejar de estudiar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes lo que quieres irte? Sí. Después de esto. Esto ha sido completamente sin quererlo. Vale, ya se puede. Creo que voy a acabar con esto. Me cago en todo. No te dejaría acabar con la base esta vez. Que no... Te he conseguido matar una vez. Puedo hacer más veces, pero atacando la base. Voy a dar mi vida por matar la base. ¿Ves? ¿Ves? Que no soy capaz de qué. Y hacer otra cosa que morir. Je, eso es cierto. Adiós, Mario. Hasta luego. No estoy conseguido matar una vez. No, ya me siento. Y encima ha sido algo... Tercano. Dejar a cara. Muy íntimo. Puedo hacer una vez con esto. No. No, no. Que... Hay que pasar hacia el buzillo en el interior. no 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 no. Gracias. El esquí de todo. Aaaaaah que dolor. Pues es una arma aumentada contra arma aumentada y lo sabes. Si. Me cago en... No sé cómo demonios lo he hecho. Me da igual. ¿Tú lo has visto? No. ¿Has visto que he llevado tu ataque este? Si. No sé cómo. Ya. ¡HASTA NUNCA! Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!